y bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy si eres nuevo por acá pues te doy cordialmente la bienvenida te digo que mi nombre es nadie y te invito desde ya a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo semanal aquí se suben vídeos de limpieza decoración organización del hogar hacemos belleza moda fashion y también les traigo algunos reviews y reseñas de algunos productos que me envían las compañías así que si te suscribes no te vas a aburrir en ningún momento porque hay variedad de vídeos en el vídeo del día de hoy chicas les traigo la limpieza y la decoración de la sala si eres del team nadie love la de las que no te pierdes mis vídeos y siempre le das like sabes que hace algunos días estuve lavando la alfombra si aún no has visto ese vídeo te lo voy a estar dejando ahí abajito en la cajita de información o al final del vídeo el enlace directo por si gustas ir a verlo entonces chicas estuve lavando la alfombra en ese vídeo también que no me alcanzó a la organización porque me quedó demasiado largo estuve limpiando la ventana así que en el vídeo del día de hoy voy a organizar la sala voy a darle un toque de decoración de otoño poquitas cosas porque saben chicas que yo aún no tengo mesa donde poner tanta decoración de otoño así que voy a estar dándole una ligera decoración a mi salita voy a estar decorando y terminando de limpiar lo que me faltó que no pudieron ver en el otro vídeo así que sin más comenzamos bueno mis amores y para empezar y terminar la limpieza de la sala voy a estar limpiando el ventilador siempre me gusta empezar de arriba hacia abajo este ventilador estaba un poquito sucio así que voy a estarlo limpiando muy bien y luego de allí voy a estar acomodando los muebles para de allí colocar lo que es la cortina bueno mis amores aquí voy a colocar lo que es la cortina esta vez y para lo que es esta temporada de otoño y ya lo que viene el invierno pienso dejar las cortinas blancas solamente y no voy a estar poniendo los paños azules ya que voy a darle otros colores y no quiero que se vea demasiado cargado de azul además quiero darle un poco más de claridad a la sala está con estas cortinas blancas las estuve comprando en la tienda de tg max son muy bonitas dan mucha claridad y se ven hermosas en la sala quiero que me disculpen con el cambio de luz pero es que a veces cuando abría cerrado la ventana o me movía por la claridad que entraba y el sol hay diferentes cambios de luz en el vídeo espero esto no les moleste chicas así que la colocó así y realmente me encantó me encantó el resultado se ve la sala muy limpia muy fina se ve de verdad encantadora me gustó mucho lo que son las cortinas en color claro si tu sala es demasiado pequeña o no tienes mucho espacio o no tienes muchas ventanas yo te recomiendo que decores las ventanas con telas de cortinas claras o un poco transparentes así tipo tú ya sea rosada azul beige gris o blancas como es este caso para darle un toque más bonito y 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 Yo me he preguntado que si mis muebles son de tela, chicas mis muebles son de vinil, vinil blanco, yo los compre en color blanco porque me encanta lo que es los muebles blancos para la sala Pero los escogí de tela de vinil para de esa manera si se bota agua o cualquier cosa me sea más fácil limpiarlos, así que quiero que vean, voy a hacer un acercamiento, ahora voy a estarlo limpiando Yo lo limpio con cualquier cosa, hasta solo le paso un pañito y ya porque ellos se mantienen bastante limpios porque no los suelo usar mucho, chicas, esa es la verdad Aquí en casa, solo cuando viene visita es que lo usamos y para ver un ratico televisión Estoy usando este mismo producto, chicas, de lo que es limpiar los cristales para pasárselos a los muebles porque solo es para quitarle el polvo y también tiene olor rico Y cuando se me ensucian con alguien que se sienta o Antony o algo, entonces yo le paso en el espacio solamente estas toallitas De estas toallitas no me gusta pasárselas mucho, mis amores, porque tengo miedo se me pongan amarillos y me vaya a cambiar el color Como tiene su poquito de cloro, solo se la paso cuando lo creo necesario, pero si los veo limpios, le paso esto, le paso fabuloso, le paso el window Que también es para limpiar cualquier cosa que me limpie, que me quite el polvo solamente porque ellos no están tan sucios Sé que hay diferentes productos que podemos utilizar para limpiar los muebles de vinil, pero a mí con estos me van bien Tengo para utilizarlos en la casa y así no tengo que invertir tanto en otros productos ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores, una vez sacudido ya lo que son los muebles y mi cuadro Voy a estar limpiando lo que son estos hermosos candelabros que saben que amo para las chicas nuevas Esto yo lo estuve comprando en una tienda local, pero en la tienda de At Home los pueden encontrar Igual que en la tienda de Hobby Lobby a muy buen precio Estos candelabros desde el año pasado se están usando mucho, se ven muy bonitos en cualquier lugar que lo pongan de la casa Ahora voy a estar colocándole estos bombillitos y unas bonitas calabazas dentro para darle ese toque otoñal a mi sala Ya que no tengo mesas donde colocar decoración ¡Suscríbete al canal! Una vez ya decorado lo que es mi risconcito, ahorita les voy a hacer un acercamiento Voy a estar colocando los cojines y decorando mis dos sofás Estos cojines los estuve comprando en la tienda TG Maxx y se los súper recomiendo Hay cojines hermosos en esa tienda chicas Bueno mis amores y voy a estar colocando este espejo aquí Este espejo lleva un adorno delante chicas pero no lo he podido hallar por eso no se lo he puesto Pero quise ya colocarlo en la pared ya que me da miedo que se vaya a romper Tal vez así no tiene un poco de sentido estéticamente pero eso lleva adelante algo Y va a quedar muy bonito ya van a ver cuando termine la decoración Pero lo quise incorporar a la sala y créanme que le da un toque bonito porque es igual al grande que tengo Luego de allí voy a estar decorando la mesa y lo único que le voy a estar poniendo es esta hermosa calabaza Que la pueden encontrar en la tienda de Rose Y dale ese toquecito, miren a Anthony ahí saludando a las chicas Y está hermosa, se la súper recomiendo Bueno mis hermosas y simplemente esta fue la pequeña decoración que les quise compartir en el video del día de hoy De mi pequeña sala con mucho cariño para cada una de ustedes Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy Como pueden darse cuenta solo estuve poniendo algunos detalles para darle ese toque de otoño a mi hogar Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy Y si es así por favor regálame tu like y comparte este video con tus amigos Y nos vemos en el próximo video Que tengan un excelente día, tarde, noche A la hora que me estés viendo y hasta otro video será Bye, bye, bye Las quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video